municipal. El día de hoy los saludo con mucho gusto y quiero iniciar dando la bienvenida a los jóvenes que nos acompañan el día de hoy, ya que estaremos llevando a cabo el programa Regidor por un Día, que impulsa el Instituto Municipal de la Juventud, con la Secretaría de Bienestar, por lo cual pido a las alumnas y alumnos que el día de hoy nos acompañan, que al mencionar su nombre vayan contestando presente. Mauro Agustín Cuautle Jaramillo, Regidor por un Día en la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Presente. Leslie Guadalupe Arenas Chantes, Regidor de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Ivonne Aniel Moyol Gallegos, Regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos. Azael Neftalit Lorenzo Morales, Regidor de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Miriam Azul García Delgado, Regidor de la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública. Axel Leonel García Guerra, Regidor de la Comisión de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. Estefanía Martínez Reyes, Regidor de la Comisión de Bienestar, Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud. José Luis Vázquez Domingo, Regidor de la Comisión de Igualdad de Género. María Fernanda López Cuautle, Regidor de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Agenda 2030. Eymel Lucero Bravo, Regidor de la Comisión de Migración. Edith Berenice Simbro, Regidor de la Comisión de Turismo. Teobaldo Santos Garfias Porquillo, Regidor de la Comisión de Participación Ciudadana. A todos ustedes sean bienvenidos a esta sesión de Cabildo. Agradezco su presencia y reconozco el trabajo que realizan, dado que ese trabajo el día de hoy los tiene aquí, como representantes de muchos niños y niñas de nuestro municipio. Damos paso al inicio de nuestra sesión. Señoras regidoras, señores regidores, síndico municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo setenta de la ley orgánica municipal, siendo las diez con treinta y tres horas del día nueve de diciembre de dos mil veintidós, declaro el inicio de esta sesión pública ordinaria de Cabildo, la cual presido de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo setenta y seis de la ley orgánica municipal. Instruyo al secretario del ayuntamiento, proceda a realizar el pase de lista de asistencia. Presidente, síndico, regidores, alumnos que nos acompañan en este día, para el desarrollo de la presente sesión, procedo a realizar el pase de lista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Edmundo Clatego y Persino. Presente. Síndico municipal, ciudadana Felisa Jaramillo Romero, regidoras y regidores, ciudadana Berenice Porquillo Salgado, ciudadano Manuel Vázquez Tecangüey, ciudadano Isidro Cuaucle Miznáhuatl, ciudadano David Solís Tolama, ciudadana Yvette Marlene Hernández Cebada. Se encuentra conectada vía Zoom. Ciudadana Mercedes Morales Coyópol, ciudadano José Ángel Minuti Lavasi, ciudadana Luz María Ivón Gutiérrez Vázquez, ciudadana Ana Mía Martínez González. Gracias. La jornada laboral para los días veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós para las y los trabajadores del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. Cinco, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba el calendario y horario de sesiones ordinarias del honorable Cabildo para el año dos mil veintitrés. Seis, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueban los días de descanso y por tanto inhábiles durante el año dos mil veintitrés para las y los trabajadores del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. Siete, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la regidora Berenice Porquillo Salgado, por el que se aprueba la propuesta de la terna de personas candidatas para asumir el cargo de juez de paz de la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec en el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, para ser remitida al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla para su designación y nombramiento correspondiente. Ocho, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la regidora Berenice Porquillo Salgado, por el que se aprueba la propuesta de la terna de personas candidatas para asumir el cargo de juez de paz de la Junta Auxiliar de San Rafael Comag en el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, para ser remitida al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para su designación y nombramiento correspondiente. Nueve, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la regidora Berenice Porquillo Salgado, por el que se aprueba la propuesta de la terna de personas candidatas para asumir el cargo de juez de paz de la Junta Auxiliar de San Luis Tehuilo Yocan, en el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, para ser remitida al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla para su designación y nombramiento correspondiente. Diez, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba en forma de iniciativa las adiciones a la ley de ingresos del municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Once, asuntos generales, doce, cierre de la sesión. Pregunto a los integrantes de este honorable cabildo si alguno desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones, informo a los integrantes de este honorable cabildo que se han desahogado los puntos uno y dos, por lo tanto, está su aprobación el proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Honorable cabildo, toda vez que se les entregó a todos y cada uno de ustedes los documentos que contienen los dictámenes y acuerdos enlistados en el presente orden del día, someto a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de estos y sus resolutivos para el desahogo de la presente sesión. Quienes estén por la afirmativa respecto a la dispensa de la lectura de los dictámenes y acuerdos presentados y sus resolutivos, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura respectiva. El punto cuatro del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba el establecimiento de guardias a partir del veintiséis al treinta de diciembre de dos mil veintidós y la autorización del término anticipado de la jornada laboral para los días veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós para las y los trabajadores del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del acuerdo presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto cinco del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba el calendario y horario de sesiones ordinarias del honorable cabildo para el año dos mil veintitrés. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del acuerdo presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto seis del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueban los días de descanso y por tanto inhábiles durante el año dos mil veintitrés para las y los trabajadores del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del acuerdo presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto siete del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la regidora Berenice Porquillo Salgado, por el que se aprueba la propuesta de la terna de personas candidatas para asumir el cargo de juez de paz de la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para ser remitida al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla para su designación y nombramiento. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto ocho del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la regidora Berenice Porquillo Salgado, por el que se aprueba la propuesta de la terna de personas candidatas para asumir el cargo de juez de paz de la Junta Auxiliar de San Rafael Comac, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para ser remitido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla para su designación y nombramiento. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto nueve del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la regidora Berenice Porquillo Salgado, por el que se aprueba la propuesta de la terna de personas candidatas para asumir el cargo de juez de paz de la Junta Auxiliar de San Luis Tehuilo Yocan, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para ser remitido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla para su designación y nombramiento. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 10 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba en forma de iniciativa las adiciones a la ley de ingresos del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 11 del orden del día es de asuntos generales, por lo que si algún integrante de este honorable cabildo desea agregar algún asunto general, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Regidora Ivonne. Regidora, regidora Ivonne. Gracias. Como primer asunto general, se le concede el uso de la voz a la regidora Ivonne. Buenos días. Saludo también con mucho gusto, con aprecio y respeto a este honorable cabildo. Y quiero comentar también con el auditorio que tuvimos un ejercicio muy interesante en la Comisión de Igualdad de Género, la cual tengo el honor de presidir y quiero comentarlo con todos los ciudadanos, en el sentido de que en lugar de sesionar en la sala de regidores, nuestra comisión para tratar los asuntos de análisis, discusión y los temas relacionados con la búsqueda de nuestro objetivo en el tema de buscar esa igualdad de género, igualdad de condiciones, eliminación de la violencia entre los dos géneros. Estamos buscando sobre todo un acercamiento más directo con las juntas auxiliares. Sabemos que todas las áreas lo hacemos en diferentes momentos, sin embargo, coincidimos sobre todo las integrantes de esta comisión, que era muy importante que también los presidentes auxiliares conocieran de estos ejercicios y pudiéramos sobre todo también escuchar sus comentarios en las problemáticas que se dan en cada una de las juntas auxiliares. Sabemos que en el problema de la violencia contra las mujeres, podríamos decir que es generalizado, no solamente pues en el municipio, sino también en el estado, pero es muy importante en cada una de las juntas auxiliares seguir adecuando esas acciones que estamos implementando. En ese sentido, se buscó y tuvimos la oportunidad de contar también con la doctora Isla Campos Collos, la secretaria para la Igualdad Sustentiva, para que pudiera ella compartir pues todas las acciones y actividades que tuvo en el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Comentó también cuáles son sus planes, programas y acciones que están en revisión todavía por el presidente municipal en tesorería para poder atender esta problemática de la comisión. Entonces, lo comento porque se me hace una herramienta muy importante para nosotros seguir buscando ese acercamiento con los ciudadanos. Siempre necesitamos hacer un análisis hacia dónde estamos dirigiendo la política pública y además pues dimos la apertura, no solamente que estuviera el presidente auxiliar, sino también la presidenta del subsistema. Les agradezco la anfitrionía a los dos, al presidente auxiliar a José Reyes Tlachitlachi y a Margarita Guández que estuvieron en toda la sesión ahí con nosotros y también pues a la a la regidora Mati Coyot que es de la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec fortaleciendo ahí los los liderazgos. Entonces, es esa parte de de esa búsqueda de tener obviamente mucha más cercanía también con las autoridades auxiliares en lo que respecta a la solución de nuestro problema. Muchísimas gracias. Gracias regidora Ivonne. Como asunto general dos, se le concede el uso de la voz a la regidora Ivette. Adelante regidora. Muchas gracias. Muchas gracias secretario. Muy buenos días a todos los integrantes de la mesa y a los invitados que el día de hoy nos honran con su presencia. Estimados regidores, con fundamento en el artículo en los artículos ciento quince de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ciento tres y ciento cinco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fracción setenta y ocho de la Ley Orgánica Municipal. El artículo ciento veintidós de la Ley Orgánica Municipal establece que para el estudio y despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, el ayuntamiento establecerá las dependencias necesarias considerando las condiciones territoriales socioeconómicas. Dos, la Contraloría Municipal es una dependencia con actividades primordiales para el ayuntamiento, tales como la transparencia de la gestión municipal, toda vez que es la encargada de vigilar el ejercicio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, con el correcto uso del patrimonio municipal y con el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias municipales. Tres, los titulares de las dependencias son los responsables de la ejecución de las acciones de gobierno en un ramo de la administración en específico, controlando su cumplimiento y supervisando la actividad de las unidades administrativas adscritas a ellas, por lo que su presencia en ellas es de vital importancia para su funcionamiento. Cuatro, es de pleno conocimiento que la Contraloría Municipal lleva meses sin un titular a cargo. Con fecha del catorce de noviembre presenté un punto de acuerdo mediante el cual se solicita al ciudadano Edmundo Clategui Persino, presidente municipal de San Andrés Cholula, a que en uso de sus facultades que le confiere la ley orgánica municipal proponga o designe a las personas que ocuparán los titulares de las dependencias vacantes. En este sentido, reitero la solicitud al ciudadano presidente municipal Edmundo Clategui Persino para que en uso de sus facultades que le confiere la ley orgánica municipal proponga a este H cabildo a la persona que tenga los conocimientos normativos y habilidades necesarias para ocupar y desempeñar la titularidad de la Contraloría Municipal. Es cuanto. Gracias, regidora Aybet. Gracias. Agotados los puntos de los asuntos generales, no habiendo otro punto que enlistar. Señor presidente municipal, informa usted y al pleno que se ha dado cumplimiento al orden del día. Honordables integrantes del cabildo, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 10 con 53 horas del día 9 de diciembre de 2022. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a las niñas y niños que nos acompañan el día de hoy. Que tengan todos un excelente día. Gracias, igualmente.